Perdí mi país durante siete años. Lo único que no puedo ir a arrancarme es el amor que siempre sentí por vos. Vuelve la afección nacional. Mírame, mírame, mírame. Mirá la risa linda que te sale. Tratame de vos, por favor, que no soy tan viejo. Yo sé que ahora está de moda que la mujer trabaje. Me tenés abandonado. No me parece para nada. La mujer tiene que ocuparse de la casa. Desafortunado en el juego, desafortunado en el amor. Seguime charlando, ¿eh? Cuando seas una estrella. No te quedo más, soy personaje. Lo voy a pensar. Argentina, tierra de amor y venganza. Segunda temporada. ¿Vos me llamaste anoche? No. Manténete alejado de la piba. Para vos es una clienta más. Estamos solos. He estado esperando siete años a revivir este momento. Te quiero besar. Hacelo. El Treno, próximo lunes 22.15 por el 13. No se aggiungir. No se주.